Continuamos en esta noche, en esta edición especial dedicada a conocer a través de la experiencia de periodistas de distintas generaciones que trabajaron con Danilo Aguirre, tanto en el diario La Prensa como en el Nuevo Diario. Seguimos conversando con Guillermo Rochú. Están ahora con nosotros Luis Galeano, Francisco Chamorro, quienes trabajaron con Danilo. ¿Cuántos años, Francisco? Bueno, yo entré en el Nuevo Diario en 1990, después de la derrota del Frente Sandinista, pero estuve trabajando más cerca con él en los últimos siete años. Veamos lo que dice Danilo Aguirre en una entrevista que brindó a María Lili Delgado sobre ese momento de la fundación del Nuevo Diario. Esa es otra de las cosas que yo me siento muy orgulloso, pues, de que fundamos un diario, ese diario que lo vivimos añorando durante la época somocista para hacer un tercer diario de Managua, lo logramos, lo logramos en ese espacio que abrió la revolución, por supuesto. Logramos hacer un diario que hoy ya va a tener 27 años de vida y ya hoy el nuevo diario, pues, se ha convertido también en un hecho cotidiano. El problema que comenzábamos a sentir era cuánto peso tenía el ejercicio del periodismo en esa época al lado de una revolución que iba entrando de contradicción en contradicción y de un país que cada día se dividía más. Y comenzábamos a sentir lo que nunca habíamos sentido, pues, que un gran sector de la ciudadanía ya nos miraba con unos ojos distintos a como nos vieron antes de 1979. Eso no deja de sentir, a pesar de que uno se prodigaba, nosotros nunca manifestamos prepotencia ni soberbia, resistíamos una censura porque el nuevo diario también fue censurado y hay que ver lo que es la censura a la medianoche. Pues, la oficina, nosotros teníamos que llevarle una copia a pesar de que era un periódico que apoyaba a la revolución. Pero yo una vez puse un editorial en blanco que ni en los tiempos de la censura contra el somocismo se dio. Dejé el espacio del editorial en blanco cuando la oficina de medios me censuró un editorial contra la policía. No contra la policía, sino señalando deficiencias de la policía. La influencia de Danilo va más allá de sus compañeros de generación, incluso más allá de ustedes, con otros jóvenes de otra generación de periodistas. Pero tuvo esa versatilidad para incidir en distintas generaciones de periodistas. ¿Cómo fue tu experiencia, Luis? Bueno, la verdad es que el doctor era una persona muy abierta al joven que llegaba a la redacción. Es decir, no había una barrera en que yo soy el doctor Aguirre, subdirector o subdirector del nuevo diario, fundador de este periódico, para entrar a mi oficina tenés que pasar una serie de oficinas o una serie de filtros. Simplemente llegabas hasta su oficina o él mismo te llamaba cuando él sentía que vos, joven pasante de comunicación o joven recién graduado, tenías una información que a él le interesaba, simplemente te mandaba a llamar y comenzabas a hablar con él sobre lo que tenías y él comenzaba a darte elementos que te enriquecían el trabajo que hacías todos los días. Es decir, esa política de puertas abiertas te daba la facilidad y la tranquilidad, incluso como estudiante, como chavalo o como un joven iniciándose en el periodismo, de intercambiar con él sus conocimientos y hacer el trabajo de la mejor forma. Mucho se ha insistido en el arte practicado, heredado y compartido por Danilo Aguirre de la titulación periodística. Vos estuviste con él como editor mucho tiempo, vos hiciste un reportaje que se llama El arte de la titulación. El bello arte de titular. En el cual Danilo habla y responde las preguntas que le haces, cuéntenos un poco sobre cuál sería, digamos, el ABC de la visión de Danilo Aguirre, cómo estaría titulando estos hechos que están ocurriendo hoy, esta crisis en la frontera, lo que ocurrió en París, cómo se ubicaba frente a los hechos. Bueno, yo creo que él tenía la genialidad de poner en una sola frase, es bien difícil titular a una línea. Me parece que tal vez él hubiera titulado Terror en París, es una cuestión así, ¿verdad? Y con los antetítulos, los subtítulos, se generaba un conjunto de información que a veces decíamos, con esto ya se le dio la noticia, ¿verdad? Y definitivamente que es bien difícil. Yo afortunadamente aprendí mucho de él. En ese sentido, pues no siempre... Él ponía la primera página y era esencialmente su vida. Bueno, ya el resto se lo dejábamos a nosotros los editores, a sus directores, ¿verdad? Pero, además de eso, era una persona bien abierta en el sentido de que, bueno, desgraciadamente por la edad se va perdiendo la parte tecnológica, pero él era muy abierto a aceptar las ideas tecnológicas. Él estaba ahí cuando se introdujo la web, creo que desde la prensa con la offset, pues, ¿verdad? Dio todo su apoyo a eso, a pesar de cierta resistencia que había, tanto en la prensa como en el nuevo diario, ya más en tecnología de web. Entonces también, yo me acuerdo muchas veces que llegamos a reunión y él empezaba a hablar de su experiencia, tanto histórica, de la vieja Managua. Yo no tenía mucho la edad para haber conocido Managua vieja, había prácticamente en mi casa, en el colegio. Pero la verdad es que la conocí gracias a él. Luis, tu interacción con Danilo y ese reportaje en el que él te cuenta el arte de la titulación, ¿cómo se resuma? Además de lo que decía Francisco. Lo que pasa es que, para mí, él siendo un gran titulador, valía la pena preguntarle cómo hacía para encerrar en un título, en una línea, que, pues, lamentablemente, eso es algo que se perdió en el nuevo diario. Pero eso de titular en una línea era una capacidad impresionante. Decía Terorio en Francia, yo creo que hubiera puesto a lo mejor, atacan la libertad, ataque a la libertad, porque Francia es el símbolo de la libertad, o sea, la democracia del mundo occidental. Y entonces, tal vez por ahí se hubiera ido, si hubiera sido con los cubanos, a lo mejor crisis de refugiados sirios, se traslada a la frontera TIC, una cuestión así, pues, para hacer un, o expulsan a camaradas, entre comillas, cubanos. Una cuestión así, pues, pensando en todo lo que iba, porque él me decía que el título tiene que ser de impacto, me decía, tiene que traer historia, cultura, ser popular, cercano a la gente. Y entonces, vos te encontrabas, por ejemplo, con titulares, yo lo cuento como una anécdota, porque me parece que es genial por todo lo que tenía. Cuando ganó a Donnie Rivas, el campeonato mundial de boxeo, un hombre, un chavalo que lo formó la mamá en el boxeo, a punta de vender tortillas, de muy humilde, del lado de occidente. Entonces, vos decís, ¿cómo pude titular? Para la principal del día siguiente, ¿cómo pude titular? A Donnie campeón, un campeón de origen humilde. El doctor ahí retituló a tortilla limpia. ¿Qué significa tortilla limpia? A golpe limpia, a golpe de tortilla, puro de esfuerzo. Es decir, esa genialidad del doctor, yo creo que nadie la va a poder repetir, ni siquiera lo que estuvimos cerca de él, viéndolo sentarse frente a esa máquina limpia, darse vuelta o estar con la página, ponerla en su escritorio, comenzar a teclear y ver producido un titular genial, pues porque realmente tenía esa genialidad. Yo quiero agregar de que, además de ser eso, la venta del periódico sigue siendo de la misma forma que es desde la calle, pues del boxeador. Entonces él decía que el título tenía que ser vendido desde el carro, para de esa forma que el lector comprara esto. ver un periódico a tres líneas portadas no tiene ese impacto visual del comprador en el vehículo, porque sigue siendo el 75% de las personas que compran diarios en Nicaragua. El nuevo diario bajo la codirección de Danilo Aguirre con Javier Chamorro fue reconocido como un periódico profesional, combativo, popular, pero que tenía algo, creo que Danilo, Francisco lo mencionó hace un momento, o anteriormente Filadelfo, algo de la idiosincrasia nicaragüense, y creo que eso es algo que hay que entender también y reconocer como parte del aporte de Danilo Aguirre, es decir, hay un periodismo profesional, combativo, pero además profundamente enraizado en la idiosincrasia. Recordar que el nuevo diario pasó momentos muy difíciles, y precisamente la apuesta mayor en determinados momentos fue a la portada, y ahí es donde había esa conjunción de elementos que hablaba Francisco, de esos elementos donde el aspecto cultural y que había asimilado muy bien Danilo en ese arte de la titulación y en recoger la idiosincrasia nicaragüense, que es tal vez la herencia mayor de Pedro Joaquín Chamorro en los titulares y en la caracterización de los políticos nicaragüenses. Es decir, las inverosímiles, por ejemplo, que viene de la prensa cuando comienzan los negocios de Anastasio Somoza de Baile, y después tenés el titular del ejecutivo o el cupiacumi para sellar el pacto Agüero Somoza, luego Danilo viene y va a recoger precisamente parte de esa herencia y la va a transmitir. Francisco decía una cosa que me parece que era parte de la genialidad de Danilo, y era el antetítulo, el título y unas entradillas que vos te encontrabas, creo yo, porque a veces en el texto buscabas y no encontraba ninguna referencia en el texto que era parte, creo yo, de la conversación que tenían con los muchachos o lo que él añadía a la noticia. Pienso que eso fue parte de lo interesante de Danilo. Hablemos del legado de Danilo Aguirre para las generaciones de periodistas más jóvenes que pasaron ya sea por su magisterio en el Nuevo Diario, no en la prensa, o simplemente por las referencias, leyéndolo, conociéndolo. Yo creo que es importante rescatar que el doctor Aguirre siempre estuvo muy cercano a las causas sociales, las causas de la población, servicios básicos, por ejemplo, era un tema que le apasionaba, el seguro social, era otro tema que le apasionaba muchísimo. Muchas veces habló sobre ese tema aquí en este programa con un gran conocimiento de la seguridad social. Y además de eso, el compromiso con la democracia, con las libertades públicas, eso es algo que nosotros que estuvimos trabajando cerca de él, no lo vamos a olvidar, o sea, su muerte significa más bien la inmortalidad de sus pensamientos en el sentido de seguir nosotros laborando en la línea de los principios de defender libertad de expresión, democracia, estado de derecho, causas sociales que creo que son más que nunca ahora la sociedad nicaragüense y el periodismo como tal está reclamando que sigamos en la trinchera de combatir por lo que son las necesidades más sentidas de un pueblo que anhela, sigue anhelando todavía vivir una democracia plena en la que se respetan los derechos de todos los nicaragüenses. Esa es una actitud, esa es la visión del compromiso con el país, con el cambio que tiene Danilo Aguirre como un hombre de ideas, como un hombre integralmente comprometido, como periodista y como ciudadano, pero desde el punto de vista de la manera de hacer periodismo, ¿qué consideran ustedes que son las cosas que quedan, digamos, de forma permanente de lo que hizo Danilo Aguirre? Bueno, volviendo un poquito a la idiosincrasia del nuevo diario, mucha gente me decía, nosotros ya sabemos cómo van a salir otros medios, nosotros, para el nuevo diario, para nosotros el nuevo diario no estamos seguros cómo van a salir en el tipo de noticias, jocoso, un poco nicaragüense, ¿verdad? Ahora, el legado de Danilo Aguirre, era menos predecible, menos predecible, bastante menos predecible, me lo dijeron dirigentes de diferentes partidos que era impredecible, uno me dijo, yo sé todo lo que va a salir en el país, menos en el nuevo diario, volviendo al hecho del periodismo, es muy difícil reemplazar a Danilo en este aspecto, porque el periodismo de Nicaragua está desbaratado, no existe la misma libertad de hacer un periodismo combativo, sin que te abogen, sin que te manden las diferentes, económicamente, pues entonces, tal vez la tarea es más titánica de lo que se desarrolló, pero hay que guardar ese legado para las generaciones futuras, pues yo creo que va a ser material de estudio, no solo. Y además de eso, creo yo que lo visionario que era él, o sea, lo hizo con los enterrados, eran ellos, ese antetítulo que después se convirtió en un título que decía, vencimos y adelante, o sea, él sabía que la muerte de Pedro Joaquín significaba tanto en la población nicaragüense que iba a terminar realmente con el gobierno de los Somoza, es decir, eso de ver para adelante lo hacía cotidianamente en el periódico porque él terminaba de hacerlo a las diez y media, a once de la noche y se iba pensando en cómo darle seguimiento al periódico del día siguiente, se iba pensando en el periódico del día siguiente cuando acababa de cerrar el de hoy para mañana, eso, esa pasión, como te digo, a nosotros que lo tuvimos muy cerca, pues lógicamente... Hay una cosa de Danilo que lo explicaba a María Lili, eso de tener un periódico en la cabeza, decía él, de tenerlo, fíjate que tenía una costumbre Danilo que a mí me parece que pocos periodistas en Nicaragua lo imitan, cuando Danilo se estaba fuera del país esos largos periodos, tenían que guardarle religiosamente los periódicos y venía a leerlo, es decir, si estuvo 15 días fuera, suponete que fue el primero de noviembre al 15 de noviembre comenzaba a leer desde el primero de noviembre hasta el 15 de noviembre y a sacar nota, es decir, lo que nunca perdió de vista Danilo era el contexto nacional, se iba, pero lo que él quería era insertarse en la realidad de este país para continuar incidiendo. Y el otro elemento de Danilo que yo creo que es importante para los quienes tienen que establecer ese nexo entre la vieja generación y esta nueva que viene insurriendo, es que Danilo tenía esa capacidad como Panteaba Luis de reconocer la valía de los jóvenes pero ir más allá, es decir, alentarlo. Danilo era muchachero en otras palabras y eso lo que le permitía era precisamente lograr que los jóvenes sintieran confianza y dieran lo mejor de ellos. Lo dice Matilde Córdoba en un relato que publicó en su blog personal hablando de su relación con Danilo Aguirre y dice, me dio valor, me dio seguridad para atreverme y para hacer cosas como hace ella pues de buenas crónicas y buen periodismo. Gracias Francisco, Luis, Guillermo y recordemos también a Danilo Aguirre como decía él ayer en la entrevista con María Lili Delgado como quisiera ser recordado como alguien que fue útil a la sociedad, en efecto lo fue y que nunca se lucró del periodismo en el compromiso que siempre tuvo por el periodismo como un servicio social.